Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos dando inicio a esto que es Aventura TV aquí por este canal. Agradecer como siempre a todas las personas que se comunican con nosotros al número que aparece en pantalla. Y también se suscriben a nuestro canal de YouTube que es Aventura TV Paraguay. Podés clicar donde dice Aventura TV Paraguay, está en rojo, dice suscribirse. Clicas ahí y automáticamente todos los videos que vamos alzando vas recibiendo la notificación para que puedas seguirnos y ver todas las aventuras que tenemos nosotros aquí con el programa. Y hoy con muchas novedades del mundo motor, por supuesto, hicimos coberturas, algunas segundas partes también de otros eventos que fuimos a cubrir. Y a propósito de eventos, ¿qué ven aquí en el fondo? Estamos viendo en el fondo el Circo Ánima de Flavio Mendoza, un circo muy conocido aquí en Latinoamérica. Lo tenemos aquí en Ciudad del Este. Estreno el 8 de este mes de septiembre. Y de miércoles a domingos pueden en varias funciones, varios horarios que ya más adelante le vamos a ir pasando también. Así que bueno, ahí también pueden ver en imágenes realmente, hay partes donde estamos viendo lo que es este show. Es para la familia. Cabe recalcar que el Circo Ánima es para todos los chicos y grandes. Así que no se olviden, están aquí al costado de la seccional colorada número 1 de Ciudad del Este, a pasos de la municipalidad. Así que bueno, concejal Romero, casi Bernardino Caballero, al costado de la seccional colorada, en el patio de la seccional colorada número 1 de Ciudad del Este. No se pierdan el Circo Ánima de Flavio Mendoza, uno de los mejores circos de Latinoamérica. Lo tenemos aquí en Ciudad del Este. Muy bien amigos, damos inicio a esto que es Aventura TV, aquí por este canal. El Circo del Ánima